¡Suscríbete! Lo importante es que por fin puedo volver a grabar algo, así que nada, que mejor que hacerlo que dibujando. Y también comentándoos un poco mi experiencia tras ver Avengers Infinity War, que ya sé que ha pasado un puto mes casi, que todo el mundo lo ha visto ya, que habéis visto mil reviews, pero es la mía coña. Aviso que hay spoilers, así que si no queréis ver, o sea, si no queréis comentaros un spoiler, y si no, mirad el dibujo y poned el mute y no escuchéis nada de lo que diga, ¿vale? Lo que voy a hacer es, voy a contaros un poco mi experiencia con Infinity War, y mientras voy a dibujar a uno de mis personajes favoritos de los Vingadores, bueno, en verano están todos los Vingadores, pero más de Marvel, pero que bueno que en la película se sale un montón. Y está, hay Thanos, ¿no? También. Doctor Strange, Doctor Extraño, para los que los conocemos más del cómic. Y es que es un personaje que me gusta tanto, que en la peli se luce, o sea, una barbaridad, todos se lucen, pero es que Stephen es, ¡buah! Me gusta tanto, y encima es que le guía tan bien ese traje a este hombre, que es en plan, tenía que dibujarlo. Y la verdad es que estoy contento con el dibujo, ya lo veréis, o sea, creo que me lo he currado demasiado y todo para lo que yo hago. Así que, nada, espero que os guste, y mientras os voy a explicar un poco mi experiencia con Infinity War. Bueno, empezando por el principio, creo que es muy inteligente dejar ya por hecho de que Thanos parece que le es muy fácil conseguir las gemas, porque tiene un poder increíble, y ha sido listo consiguiendo, creo que es la primera gema, la del poder, la que consigue. Que ya se ve por ahí la pantalla, porque ya la tiene, pero al ser la primera que consigue ya es casi indestructible, porque es la gema del poder, ¿vale? Pero bueno, quitando eso voy a hablar de las cosas que a mí me gustan de la película, y que es por lo que creo que le hacen una pedazo de película. Primero, que consigue, y de manera, la verdad es que muy brillante y lo tenía difícil, conseguir que cada personaje, o casi todos los personajes de la película, todos los superhéroes, tengan su punto de gloria, su punto para lucirse, hasta el hecho de que incluso personajes que a un jugador antes no se habían lucido tanto, como la Bruja Escarlata, o yo que sé, o incluso Gamora, tengan su punto que dices, ¡guau! ¡qué bien! Hasta Okoye tiene un punto que dices, ¡dios! Lo bueno es que también le da mucha importancia a los personajes que salieron después de otras secuelas de los Vengadores, y quizás el trío inicial, salvo Thor, si me apuras, o Iron Man, no se han lucido tanto como en otras películas, y han querido dejar más protagonismo a personajes que antes no lo tenían tanto, cosa que es agradecer, y lo siento, pero menos mal que tampoco se han flipado mucho y le han dado mucho protagonismo a One Machine of Falcon, gracias. Que me gustan, pero, a ver, no. ¡Qué calor lo cago por vosotros! Es que tengo aquí 20.000 focos mirándome a la cara, y es en plan... Otro punto que me gusta muchísimo de la peli es la variedad de escenarios que hay, quizás esto no se nombra mucho en algunos reviews que he visto, pero creo que la variedad de escenarios hace que la película sea más rica en detalles, y, joder, que pase de Titán, al otro punto de la Tierra, a que pase en Escocia o en Wakanda, es en plan, joder, que guay, porque mezclas muchos sitios y son tan distintos entre sí, que, no sé, eso ayuda a que la película salga incluso más amena, y más que bonito algunos sitios, de verdad. Titán es una pasada. Luego, uno de los puntos que me gustó mucho de la peli, aparte del peso en el protagonismo de cada uno, fue en especial el desarrollo que le ha hecho el personaje de Thor, que quizás ha echado en falta en algunas otras pelis que Thor tuviera ese carácter más de dios, o sea, dios con todas las palabras. Coño, que Thor es un dios, que no es un pelele que hace de chistes, no. Thor es un puto dios del trueno, coño. Y por fin en esta peli se ha visto en todo su esplendor, y bueno, no puedo deciros algunas escenas, porque sería un spoiler, aunque he dicho que no habría spoiler, pero bueno, tampoco quiero meterme en detalles, pero hay una escena en la que viene Thor, se planta en medio de la Tierra como un rayo, ¿qué es este? Y la lía parda, y es... ¡Buah! Esa escena, yo la recuerdo en el cine que fui al preestreno, y o sea, la gente flipaba, y en cuanto apareció Thor, con esa escena que os estoy diciendo, la gente era en plan... La gente aplaudiendo ahí como locos, y es en plan, ¡guau! Los pelos de punta tenía yo. Y hay un montón de escenas en las que se temen los pelos de punta, otra es cuando aparece el Capi por primera vez, que salva a Vision y la Bruja Escarlata de la Orden Negra, y se le ve ahí en la sombra, y de repente sale su cara a Tobar Pudo, que ha cambiado un montón, y la gente... ¡Oh, Capi! ¡Hola! ¡Increíble! Y luego, ¿qué más? Quizás uno de los puntos que, bueno, que no es que esté mal, pero se echan palta a lo mejor, es tener un poco más de peso en algunos personajes principales, como la Viuda Negra, que en esta peli no hace mucha cosa. Tiene algún punto así que te es... Pero no es como en otras pelis, pero bueno, se da pie a que la siguiente se pueda lucir más. Por eso yo... No es que lo vea mal, porque lo van a compensar con la siguiente, que es lo que van a hacer con muchos personajes. Otro punto que no me gusta tanto es el desarrollo que le ha hecho a Hulk. Hulk, bueno, la verdad es que, digamos que en Thor Ragnarok le dían un toque más humorístico, y bueno, pues era gracioso, pero quizás saturaba un poco. Quizás echaba en falta un poco más de ese Hulk violento que no se ha visto en esta película. Que bueno, que es un poco lo mismo que con la Viuda Negra, supongo que la siguiente intentará compensarlo un poco, porque en esta peli, pues no ha hecho nada. Le ha hecho más... De hecho, ha hecho más Banner que el propio Hulk, pero bueno, es otra historia. Otro tema importante y muy a destacar es, por Dios, Josh Brolin haciendo de Thanos. Yo creo que se ha zampado a Loki de... De un puñetazo, nunca mejor dicho. Y es que, o sea, Thanos es el villano. Es el villano que toda película de Marvel querría tener como villano. O sea, es espectacular. ¿Sabes por qué es un buen villano? Porque sabes que al aparecer en escena, o sea, los huevos se hacen... Los huevos hacen así. Y ahí te das cuenta de que Thanos es un muy buen villano. Pero no solo por eso, sino porque también... Y es una cosa que han ido añadiendo en estas últimas pelis de Marvel. Y es que poco a poco, los villanos en Marvel se... Como que los van humanizando cada vez más. Y te das cuenta de que ellos también tienen sus motivaciones. Cosa que antes otros villanos, pues nada, pues la habían ahí, pegaban cuatro gritos, y sí, se morían casi todos. Pues no, a Kitanos. Te das cuenta que incluso sus motivaciones tienen sentido. O sea, todo lo que quiere hacer por conseguir el guantalete, y por qué lo quiere usar, sabes que incluso a veces tiene razón. Dentro de su locura, tiene un poco de razón. O sea, es un poco contradictorio, pero yo me entiendo. Y cuando le ves con casi todas las gemas, dices... Madre mía, la que va a liar. Y bueno, la que ha liado. Otra parte que quiero comentar es el final. El final me parece el mejor que ha tenido una película de Marvel. ¿Por qué? Porque es... Mucha gente dice que no, pero yo encuentro que sí. Que es muy arriesgado, es muy valiente, y se mete un poco en terrenos pantanosos, porque... Es como que... Todos estos diez años que han pasado historia en Marvel, de un chasquito, nunca mejor dicho, los ha borrado prácticamente. Ha borrado a Actor Extraño, a Los Guardianes, quitando uno o dos. Han borrado a Pantera Negra, a Spiderman, que en esta peli dices... Wow, y de repente... Yo creo que es la escena más conmovedora, y creo que leí que era improvisada. Y se te parte el alma al ver esa escena. Y la pienso ahora y digo... Joder. Tela. En el cine la gente estaba así. Y tras el final, la gente no aplaudía. Pero tampoco hablaba. La gente estaba callada. No decía nada. Y ahí te das cuenta de que el final, para bien o para mal, te da una paliza que ni Thanos. O sea, es... Flipante. Yo tenía a mis amigas al lado llorando. Un cuadro. Lo que está por venir. Que esto también quería hablarlo en mi vídeo. Si queréis saber lo que está por venir, o lo que ha venido, por favor, leeros este cómic, que yo lo leí hace un montón de años. Lo leí online. Pero ahora que he salido la versión como definitiva, pues me apetecía un montón tenerlo. Se llama El pantalete del infinito, que hay un montón de partes. Pero bueno, esta es la que escribe Jim Starlin con el dibujo de George Pérez. Bueno, Ramblin, pero bueno. Yo es que soy mi pro Pérez. Por favor, leeros este cómic, porque es una pasada. Solo os voy a mostrar un poquito, porque es que lo que viene después sería como un spoiler. Aquí es el famoso chasquido. Y aquí, digamos, que es donde pone punto de partida Vengadores 4, o pondrá, digamos, pues aquí, todo lo que viene después lo explica en este cómic. Que bueno, no creo que lo hagan igual, ya digo. Pero creo que muchas cosas sí las van a hacer igual. Y por eso, no diré nada, hay una razón por la que Nébula sigue viva. Y ahí me di cuenta que van a hacer cosillas de este cómic. Así que nada, si os queréis saberlo a continuación o queréis leer más o saber incluso más cosas de Thanos, porque en este cómic explica un montón de cosas, como su relación con la muerte. Sí, la muerte. Está enamorado de la muerte. Sí, suena un poco raro, pero sí. Voy a leeros este cómic, porque además, a menos que el dibujo, yo es que digo, me encanta. Y tenemos planos para quitarse el sombrero. Y, o sea, el guantalete, yo sabía que iban a hacer algo grande, pero no me esperaba que fuera tan grande. Lo único que tengo miedo es que le acaben un poco a Vengadores 4, porque es tanto el hype que ha generado Vengadores 3 que incluso ha logrado mantenerlo tras el estreno, que no sé qué va a pasar en Vengadores 4. Pero bueno, es lo que he hecho en lo del cómic, va bastante encaminado a lo que puede pasar ahí. Así que nada, veremos. Aunque hay personajes clave que salen en este cómic y yo creo que puede que alguno pueda aparecer en el futuro, que son Silver Surfer, a Dan Warlock, que ya se medio presenta en Guardianes 2 al final, en los créditos, pero no creo que llegue a salir. Lo que no tengo muy claro todavía es lo que van a hacer con la Capitana Marvel, porque en este cómic ni siquiera aparece. Así que supongo que inventarán o... Yo creo que puede que coja el... Es lo que yo creo, no quiero decir que sea así. Pero creo que va a coger el papel que tenía en ese cómic a Dan Warlock, porque como no va a llegar a tiempo para salir en la película, yo creo que el papel que hace a Dan Warlock en el cómic lo hará Carol, que es Capitana Marvel. Y bueno, no os diré nada más porque si no, si ya de este conos la peli, pero... Tiene... Tiene telita el papel, o sea, más que telita, tiene trabajo la tía, porque lo que tiene que hacer... Bueno, no hay demás. Y hablando de lo buen personaje que es Thanos, te das cuenta de que es un pedazo personaje, y no como enemigo, sino como personaje en sí, en la escena de la muerte de Gamora, cuando consigue la gema del alma. Y ahí te das cuenta de que los guionistas les da igual en matar uno que otro porque, joder, se han cargado Gamora, que ya es importante, y ahí te das cuenta de que no les va a temblar el dedo a matar a gente a los Juegos de Tronos. Y ver a Thanos llorando, te lo crees, aunque sea puto CGI o una puta máscara, te lo crees, y lo ves real. Y hablando de escenas emocionantes, también me he puesto los pelos de punta de la escena, que os hablo poco de esa escena, y a mí me encanta, y no porque es a Wanda, en la escena final casi de la película, cuando Thanos va a conseguir la última gema, la de la mente, la que lleva la misión en... la visión en su cabeza, Wanda es la única que queda en pilla para proteger a Visión, y con una mano, bueno, proteger, sabe que no tiene otro remedio ya que destruir la gema de la mente, y con ello destruir a Visión, pues al final decide hacerlo, y ves como con las manos, intenta contener a Thanos con la otra mano, y ahí hay un fuego cruzado, y te das cuenta de lo poderosa que es la bruja escarlata, Wanda, porque con una mano está destruyendo una gema, con una mano, y con la otra está parando a Thanos, a Thanos todo lo que puede, ver ese fotograma con Wanda, con los brazos estirados, haciendo una cosa y con la otra mano matando a Visión, es como de oro. Pues nada, hasta aquí el vídeo, y nada, espero que también os haya gustado el dibujo, aquí lo tenéis en grande, y lo subiré también a mis redes, por favor, seguidme, que últimamente estoy mega ojo, no subo muchos vídeos, pero en Instagram sí que estoy súper activo, y ahí subo cada día, bueno, cada día más o menos, también estoy con el Mermey, ahí, y nada, aquí subiré el dibujo en mis redes, y espero que os haya gustado mucho, seguidme si podéis y todo eso, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, y atentos porque se viene algo grande, que no digo nada, ¡Hasta luego!